Como sacado de los Power Rangers o una película de ciencia ficción, ya existen las pistolas en forma de iPhone. Sí, escuchó bien, las pistolas en forma de un iPhone. Y esta ya ha llegado de manera ilegal a las costas europeas, lo que ha desatado la polémica entre las autoridades del viejo continente. Su fabricante, Ideal Concert, con sede en Midesota, ya ha recibido más de 12.000 peticiones y se espera que en el primer trimestre de este 2017 se encuentre en circulación. Esta arma cuenta con dos cañones para llevar dos balas y también está equipada con miras láser. Es por eso que nos dirigimos a la armería de Tegucigalpa y el coronel Jorge Cabrera nos explicó qué tan real sería la fabricación de esta y si podría ser comercial. Bueno, técnicamente sí es posible, los distintos proveedores o fabricantes de armas tienen los distintos departamentos de innovación de sus productos para poder poner productos en el mercado. Bueno, conforme a nuestra ley de armas, pues no estipula la ley que tengamos este tipo de arma en forma de celular, ¿verdad? Si se diera el caso, considero de manera personal que tendríamos o tendría las autoridades competentes haber un tipo de regulación, ya que muchas personas podrían hacer uso de estos dispositivos y obviamente poner en precario los niveles de seguridad o elevar los niveles de inseguridad. Bueno, las armas que nosotros comercializamos, que se importan y se ponen al producto a toda nuestra clientela, son las armas que permite la ley. Únicamente ya la ley da ciertas características y no nos podemos salir de esas normas. Pero, como lo que se hace en los Estados Unidos rápidamente se propaga en nuestros países latinoamericanos, más vale estar prevenidos y advertidos, ya que en un parpadear puede que este artefacto se encuentre entre nosotros. Por eso, nos dirigimos a la Secretaría de Seguridad para saber qué medidas tomar al respecto. Son algunas de las publicaciones que se dan a través de las redes. No es malo tomar la prevención y las alertas, especialmente con los jóvenes y con toda la ciudadanía. Nosotros, como Policía Nacional y como Secretaría de Seguridad, lo que le pedimos hasta al ciudadano, que inmediatamente que se dé cuenta del posible ingreso de un tipo de esta arma, inmediatamente lo denuncia a cualquier posta policial a través del 911, porque así se harían todas las acciones investigativas. Hasta el momento, en Honduras no se ha presentado un caso de denuncia formal ante esta situación. Sin embargo, reitero, debe de estarse alerta ante todas estas situaciones que salen a través de las redes sociales. A simple vista, no puede distinguirse entre un smartphone y una pistola, así que es mejor mantenerse atentos y en alerta ante el posible ingreso de esta arma. Manténgase alejado de personas sospechosas que se acerquen a usted con un presunto iPhone. Para HCH Noticias, Elsa Oseguera.